Guatemala presentó una solicitud a principio del mes de abril ante el gobierno estadounidense justificando cabalmente algunos hechos, algunos fenómenos de la naturaleza a los que es vulnerable el país y todavía se sigue abogando por que este sea extendido, sabemos que es una gestión de lobby que se ha venido impulsando. Por dicha razón se mantiene la insistencia al gobierno estadounidense. Definitivamente le da más estabilidad a la población guatemalteca que se encuentra en aquel país y por supuesto le permite acceder a mejores salarios y por ende le da la oportunidad de apoyar a sus familias o a sus comunidades como sabemos lo hacen. El reporte consular más reciente detalla que en Estados Unidos radican más de 3.2 millones de compatriotas. Vamos a comenzar con este tema para el análisis y le presentaremos la siguiente información complementaria. Más conocido como TPS por sus siglas en inglés, el programa se llama Estatus de Protección Temporal. El programa fue creado en 1990, concede permisos temporales de residencia y de trabajo a ciudadanos de naciones afectadas por guerras o desastres naturales. En Centroamérica los favorecidos con el TPS son los migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, a quienes se les concedió una extensión hace unas semanas de hecho. En 1998 hasta ahora se contabilizan seis peticiones, desde esa fecha hasta este momento son seis las peticiones oficiales que se han realizado y que han sido rechazadas tanto por gobiernos estadounidenses como de demócratas como republicanos. Así que no ha habido una diferenciación en cuanto a que si son demócratas o republicanos. Recordemos que al final el hecho de poder otorgar un TPS no es si es una política demócrata o republicana, sino son políticas de Estado que al final el presidente de turno tiene que ir respetando y siguiendo también una línea. Y es un proceso que se sigue, que no solamente se depende de ellos. Y quiero que hablemos sobre este trámite específicamente, Fernando, porque imagínate, ya son varias las solicitudes que se han tenido, pero hay que hablar lo que es también. Hubo un momento en nuestro país donde se pudo hacer, donde probablemente se hubiera tenido ventaja en el Mich y no se hizo. De por sí, en ese momento de la historia de nuestra Guatemala, el gobierno de Estados Unidos ya había autorizado el TPS y fue lamentablemente el Estado de Guatemala a través del gobierno en ese momento que dijo, no se preocupe, señor gobierno de Estados Unidos, no vamos a necesitar del TPS porque Guatemala y su pueblo es luchador y vamos a salir adelante nosotros por nuestra cuenta. Garrafal. Garrafal, error político de ese momento y que obviamente nos tendría ya en ese estatus, como lo maneja El Salvador, Honduras y Nicaragua, de tener esa posibilidad. Un beneficio. Es que es un beneficio, Sandy, que no tenemos idea, los que estamos aquí en Guatemala, lo que significaría para el migrante guatemalteco allá tener ese permiso, esa autorización para poder trabajar, ganarse el sustento de una manera legal. Entonces, se analizaron y se han analizado a través de las seis peticiones oficiales que el Estado de Guatemala le ha hecho a Estados Unidos, pues todas las aristas que podrían generar beneficios a los pobladores guatemaltecos, a los ciudadanos guatemaltecos que ya están radicados allá. Y naturalmente lo que se busca es darles ese estatus de poder trabajar sin ningún inconveniente, sin ser perseguidos por la policía migratoria de allá. Y naturalmente ese estatus llega a tener incluso, como se acaba de dar con los países que ya mencionamos a nivel del bloque centroamericano, esas extensiones que les permite entonces a quienes están siendo beneficiados tener mucho más tiempo para poder seguir trabajando sin ningún inconveniente, nunca tener ningún tipo de problemática con la policía y, por supuesto, su situación migratoria legal al 100%. Así es. Esto es parte de los beneficios que se tienen y sobre todo también, entonces, cómo es que Guatemala ha intentado solicitarlo y ahora no se da. Aunque se han dado diferentes situaciones de emergencias que podría ameritar ser beneficiados con este estatus y ahora no comprendemos cuáles son los criterios que se tienen por parte del gobierno estadounidense de no otorgarlo y poder entonces continuar extendiendo al que se les ha dado por varios años ya, tanto a Honduras como a El Salvador, por ejemplo. Mira, la explicación desde mi punto de vista y mi análisis jurídico es que cuando se dio en su momento la oportunidad y que sí lo aprovechó El Salvador, Honduras y Nicaragua, solo Guatemala fue quien no, en ese momento realmente no tenían la crisis migratoria que vive hoy Estados Unidos. En ese momento, en aquel 1990, realmente cuando tú analizabas la situación de la cantidad de personas que desde el trifinio norte del bloque centroamericano viajaban hacia Estados Unidos buscando tener una mejor vida, en aquel momento sí todavía existía el famoso sueño americano. llegaba la gente, hacía una muy buena cantidad de riqueza en materia financiera y podían no solo trasladar esa riqueza hacia Guatemala, sino que allá hay muchos guatemaltecos que realmente han hecho grandes emporios del trabajo que han realizado. Entonces, la circunstancia de cuánta gente migraba de manera irregular en ese 1990 no tiene pero ni comparativo con lo que se está viviendo en estos últimos años y por supuesto es lo que el gobierno de Estados Unidos va visualizando como el mecanismo de viabilidad para poder autorizar el TPS. Así es, entonces, ¿hay esperanza para Guatemala de poder contar con el TPS pues ya viéndolo a corto plazo por la necesidad que también existe? ¿Tú cómo ves el panorama? Sabemos que ya Estados Unidos también se prepara por un proceso de elección en este caso y hemos visto que no importa si ha estado un presidente demócrata o un presidente republicano en sí la política de Estado podría cambiar en algún momento o sabemos la situación migratoria está empeorando también. Claro, es muy difícil realmente tener una postura diferente a la que se ha tenido ya a lo largo de las seis peticiones oficiales que el Estado de Guatemala le planteó a Estados Unidos. No hay, como tú bien lo indicaste, una diferenciación que marque una posibilidad mucho más grande, mucho más amplia si hay presidente demócrata o republicano. Entonces, no veo yo cómo Guatemala pueda tener un tratamiento distinto conforme a lo que el indicador más importante, qué está haciendo Guatemala para evitar que realmente exista tanto incremento en el tema de migrantes irregulares guatemaltecos y guatemaltecas. Esto no ve diferencia en género, lo sabemos muy bien, hombres y mujeres viajan buscando esa oportunidad y entonces creo que Estados Unidos al ver esa cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas que están en su territorio de manera irregular no va a otorgarlo como las seis veces anteriores. Ojalá que la situación fuera distinta, es lo que más les deseamos a nuestros compatriotas guatemaltecos allá, pero pues hay que ser, no tanto es ser negativistas, sino realistas y la realidad de las circunstancias políticas que se maneja hoy por hoy con Estados Unidos en ese tema realmente es muy complicado. Difícil la situación que se está dando, sabemos que hemos tenido diversas emergencias donde se ha tenido la necesidad, donde se pudo haber aprovechado, pero pues estas han sido las negativas, se está esperando que se pueda hacer de hecho una nueva petición, de hecho en cada administración, en cada gobierno guatemalteco también se está la expectativa, si el presidente también va a hacer el cabildeo correspondiente, si va a hacer el acercamiento y la solicitud también como un trámite formal para solicitar el TPS, pues no queda nada más que intentar una y otra vez. Claro, totalmente, así es el tema. Cerramos así este análisis, debemos hacer una pausa en este momento, cuando regresemos estaremos analizando también otro tema en una entrevista con Max Santa Cruz que ya se encuentra con nosotros. Ya volvemos.